Hola, hoy será un buen día para mí porque vendrán mis amigas de España y estoy muy emocionada y muy feliz porque se quedan aquí en mi casa y bueno estoy aquí en el aeropuerto esperarlas hola ahora estoy con mis amigas hola hola ya salimos del aeropuerto bienvenidas gracias ya hola 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 ahora es el tiempo de desayunar hola 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 bien hola hola hola